Cáncer es el nombre que se da a un conjunto de enfermedades relacionadas y puede desarrollarse en cualquier parte del cuerpo. Este padecimiento se origina cuando las células crecen sin control y sobrepasan en número a las normales. Esto hace que el organismo le resulte difícil funcionar de la manera que debería hacerlo. En sí existen más de 100 tipos de cáncer y generalmente se clasifican de acuerdo al órgano donde tiene su origen, ya sea cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de colon. Siempre es con el nombre del órgano donde se origina el cáncer. En México, el cáncer más común es el de mama, el cual presenta alrededor del 15% de los casos. Y así nos vamos de acuerdo a cada género. En las mujeres, el cáncer de mama tiene el primer lugar. En segundo lugar está el cáncer de cervix y en tercer lugar está el cáncer de tiroides. En el hombre, los tipos de cáncer más comunes son el de próstata, el de colon y en tercer lugar el de estómago. En niños existen varios tipos de cáncer igualmente. Los que tienen más prevalencia son el linfoma y el cáncer testicular. La quimioterapia, radioterapia y cirugía oncológica continúan siendo los métodos más utilizados para combatir el cáncer. Sin embargo, gracias a los avances médicos, existen otros tratamientos que pueden ayudar a brindar un mejor diagnóstico al paciente. Luego ya tenemos nuevos medicamentos que son las terapias blanco, que estas van específicamente a las moléculas que hacen crecer a cada tumor y va a depender de cada tipo de tumor y del subtipo tumoral de cada paciente. También tenemos inmunoterapia, que es un tipo de terapia nueva que recientemente se ganaron el Nobel los que descubrieron este tipo de fármacos, que básicamente estimula el sistema inmune de cada paciente para que pueda identificar y matar a las células malignas. La prevención e identificación temprana son dos aspectos importantes para combatir el cáncer y que el paciente reciba el tratamiento indicado. No fumar y llevar una vida saludable son aspectos que ayudan a evitar este mal. Otro punto importante es tener una vida saludable, en general hacer ejercicio, mantener un peso adecuado, también son otros factores que se han visto que pueden prevenir el cáncer. No desistir de las consultas médicas y en caso de una anomalía acudir con el especialista, son herramientas que ayudan a prevenir esta enfermedad. Hoy por hoy, gracias a los avances médicos, se puede brindar un mejor diagnóstico obteniendo grandes resultados, inclusive curarse de este padecimiento. Para Noticias 28, Rosalinda Cadena.